El Santa Teresa View se encuentra a un kilómetro de la estación de Metro Catete. Dispone de conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones tienen armario y ventilador. Las compartidas disponen de baño compartido y las habitaciones con un cama doble o dos camas individuales incluyen baño privado. El Santa Teresa View cuenta con jardín, zona de barbacoa, cocina compartida, salón compartido, mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. El establecimiento se encuentra a 4,4 kilómetros del Cristo Redentor, a 5,7 kilómetros del Morro Pan de Azúcar y a 6 kilómetros del Estadio Maracana. El Aeropuerto Internacional de Galeao Diagonal y Ode Janeiro está a 19 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.